Oscar, conocí uno en un sparring bastante interesante aquí en los Maromas Dino, ¿cómo te sentiste Oscar? Bien, muy bien, es Armando que me ayudó, es un buen sparring. Hey Armando, ¿tú cómo sentiste a Oscar? Porque te lleva ventaja de peso. Es normal, es dos divisiones arriba, pero estamos haciendo sparring, vengo bien preparado, vamos a la siguiente pelea que tengamos, vamos a salir con el triunfo primero y dos, y no nos cansamos hasta conseguir una nueva oportunidad por un título del mundo primero y dos. Es un chavo aguerrido, tiene juventud y tiene todo por delante, solo es dedicación y a echarle ganas. Oscar, ¿tiene el plan de pelear el 6 de julio en peso gallo? Sí, así es, vamos el 6 de julio y vamos con todo. ¿Ya tiene rival? Al parecer creo que ya, sí, pero tal, no conozco muy bien su nombre, pero ahí estamos. Oye, ¿cuándo cierras tu preparación entonces? ¿Hoy cerraste? ¿Cuándo? Pues probablemente sea hoy o el lunes, no sé la verdad. ¿Pues ya estás en peso, estás todo listo? Sí, ya está todo listo ya. Y a seguir la tradición del Marón Martín, cuando cierren el entrenamiento aquí, ganan sus peleas. Claro que sí, así se irá y así va a seguir. Armando, pues los que se preparan aquí se vuelven campeones mundiales. Hay que seguirle echando ganas, esto no termina, esto va empezando y a seguirle ganando primero Dios. Gracias a los dos por sus palabras. Gracias.